Información, asamlista Armando Aguilar. Sí, solamente para comentarles que efectivamente el compañero presidente hace cerca de quince días estuvo en la provincia de Sucumbíos inaugurando lo que ya nos decía Jefferson, una unidad educativa del milenio que da la facilidad de mejoramiento para tres mil quinientos estudiantes inaugurando el hospital del afiliado y también un puente de más de cuatrocientos metros sobre el río Guarico y ahí hizo un recorrido sobre las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica Ecológica que está cerrada y que va a ser, digamos, suspendida definitivamente mediante la ley y el propio compañero presidente constató que esas instalaciones no sirven, no sirven así que tranquilo, asambleísta Bustos, ahí no va a funcionar absolutamente nada ya le ha dispuesto al gobernador para que inclusive ese edificio lo venda puede servir para otras cosas menos para Centro de Educación Superior y respecto a que efectivamente yo cuando se estaba discutiendo para primer debate la ley de creación de la Universidad Regional Amazónica Ikean presenté un informe de minoría no es que no firmé, no es que no apoyé por supuesto que estamos a favor de la educación superior presenté un informe de minoría porque mi aspiración mi lucha permanente ha sido que Sucumbíos tenga una universidad que Sucumbíos tenga al menos una sede y en ese informe de minoría decía que haya una sede, que se creen las sedes en la ley eso no fue acogido por mi bloque, no fue acogido por el gobierno pero ya en segundo debate por supuesto mi voto firme como en todas las leyes que reconocen derechos, que potencian derechos siempre a favor de la aprobación de esas leyes hoy estamos iniciando con este debate que va a ser parte a futuro y en eso vamos a comprometer nuestro mejor esfuerzo porque vamos a trabajar a futuro para una universidad autónoma del norte de la Amazonía en Sucumbíos pero eso se necesita poner todo el empeño todo el acuerdo y precisamente aprobar esta iniciativa legislativa que ha sido presentada por el bloque amazónico fundamentalmente por mi compañero Raúl Tobar por mi persona y por todos todo el bloque amazónico está apoyando muchas gracias